El tiempo no empieza ni termina en ninguna parte. En ese sentido, el 31 de diciembre es tan el comienzo como el 10 de julio o cualquier otro día. Pero además, más de la mitad de los habitantes del planeta no son cristianos. Es decir, viven en culturas cuyo año no termina el 31 de diciembre. El tiempo no comienza ni hoy ni mañana. Pero está bien. Nosotros sí celebramos el 31 de diciembre como el fin de año. Y hablamos de un nuevo año que soñamos sea feliz. ¿Pero qué hace un año más feliz que el anterior? ¿Es suficiente con que sea nuevo? ¿Y qué es la felicidad? ¿Una circunstancia particular o una condición permanente? ¿Somos felices porque tenemos o somos felices porque somos? ¿Cómo puede una persona ser feliz si hay tantas otras infelices? Pero además, ¿es posible la felicidad mientras existe el capitalismo? ¿Es posible la felicidad en un mundo donde unos pocos explotan a muchos otros? ¿Donde la base de la felicidad de unos pocos es la miseria de la mayoría? Parece entonces que la existencia de la felicidad está directamente relacionada con la desaparición del capitalismo y la explotación. Y eso quiere decir que solo si hacemos la revolución que derrota el capitalismo podremos ser todos felices. Entonces si deseamos tener un año nuevo feliz para todos nos queda un único camino hacer la revolución no hay otro. Gracias. 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 Gracias.